Hola, soy Gaby Garrido, estudio grabado y arte impreso en mi UPA. Me gusta el grabado por la posibilidad de presentación que me permite, por el hecho de que puedo jugar y probar distintos materiales. Y los temas de mi interés siempre rondan sobre el mundo humano, sobre las emociones. Eso es lo que más me interesa. Creo distintos materiales y voy combinando técnicas, y eso es lo que va enriqueciendo mi arte. Los de Victoria visiten la avenería híbrida para conocer más de los estudiantes de UPA.